Música Mirá, los de mármol somos guapos como Froilán, dicen allá, muy bien, vamos Bueno, resulta que venían dos guapos, de esos guapos, guapos, que a las mujeres, en la esquina, en frente Eran guapos no fanáticos, digamos No eran fanáticos No, eran flojedades, digamos Y venían de la mano, vestidos de guapo, que porca Guapo así, de la mano De la mano caminando por Balvanera Venían caminando así, venían, y los dos cuchicheando, dándose besos Y en eso dobla el celular de la policía, doble la esquina Y ellos dicen, hagámonos los machos, que la última vez nos metieron en cana Vamos a ser los machos, así está el macho Y ahí están los dos guapos Che, aquellos no son esos dos, que el otro día los metimos en cana No, estos son dos guapos No sé, el flaco alto me parece medio Vamos a preguntar, vamos a preguntar Llega y dice, buenas noches Buenas noches, le dice el guapo Eh, bien de macho No sabés qué actores Marlon Brando no lleve Así, guapo, guapo Escúcheme, discúlpeme rutina ¿Qué está haciendo parado en la esquina? ¿Qué hago parado en la esquina? Hago lo que quiero Porque este es mi barrio, porque este es mi esquina Porque me paro, porque soy macho, porque me lo aguanto O que tengo que pedir permiso para pararme la esquina O algún problema No, no, le dice, tranquilo, era rutina Yo veo que usted es un guapo, que está un macho Discúlpeme, era rutina Se da vuelta y dice al otro día ¿Y usted qué hace? ¿Cómo que hago yo? ¿No le contesto a mi marido? No le contesto a mi marido